Hola tropas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a estar rechonando el capítulo 5 de Tokyo Revenge Así que sin más, vamos a comenzar Ay, pero ¿qué es trabajar aquí? Qué bueno, normal ¿Para qué la sorpresa? Porque hablas Sí Pero me gusta también Sí Ok, muy importante Bueno, por lo menos no No es como aquí que a veces te dicen Bueno, te jodí Sí, pues Ya él pensó en todo eso ¿Piensas tomar la salida fácil? Obvio O sea, mientras más cosas coincidan Para mejorar el poli Es que el poli lo quiere hacer Todo más difícil Claro, como él ha estudiado el resultado Él quiere ver el mundo al verlo Sí Bueno, es verdad Sí Se lo tomó muy en serio Es más, yo pensé que en ese momento Ese niño, no sé Exacto, me sorprendió que se volvió detectiva por eso Sí Sí 50 motocicletas 50 motocicletas Más Sería la historia del pasado, ¿no? No ocurre la muerte Decide cómo murió Draken Lo había hecho Y lo ha hecho ¿De acuerdo? ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? ¿Gracias? ¿En serio? ¿Desde acuerdo? Dato ¿Querías que no? ¿Tú estás preguntando? Sí ¿Tú estés preguntando? ¿Qué? ¿Tú estás preguntando? ¿Tú estás preguntando? ¿Tú estás preguntando? ¿Qué? Sí, porque eso es lo que él muestra ahí, pero no. ¿Realmente qué pasó? Claro, pero es complicado, 50 motociclistas, así que está como fuerte detener todo eso. Sí. Es el único hecho que todavía no ha cambiado. Oh, todo se va a ir a la noche. Más posible. Que, por cierto, me da un poco de miedo que Naoto tenga tantas carpetas con toda esa información. Obvio, es policía, pero es como guau. Sí, me hicieron la mano de una. Yo como que ella va, uno, dos, tres. Sí, genial. Increíble. De una. Ah, qué beta, amigo. Y no es, y no es la novia. No es, que es Katira. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Sin besos. Wow. Claro, porque esta es como la realidad luego de todo lo que él hizo. ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, dos semanas. Ajá. Sí. Amigo, ¿qué hiciste para llegar aquí? Ah, ¿dónde fue? O sea, alguien se me está pagando porque quedan 30 minutos. Sí. Sí. Y no es sorprendente. Bueno, pero, ¿por qué hablas en mohalla? Dios. ¿Cómo te explico bien? Pero es que, bueno, tu cara es como un poco evidente. Ajá. Sí. No sé. No sé. Qué oscureces. No sé. Es como también está en modo automático, ¿verdad? O sea, cuando él regresa. Es que ese es el otro que yo tenía, o sea. Ajá. ¿Cómo hace para saber lo que hiciste en ese tiempo? Y en qué personalidad. Al presente. Exacto. ¿Qué personalidad estás usando? O sea, si es un odioso o qué es. ¿Cómo llegamos a esto? No. ¿Qué pasó con la pipa? ¿Qué? No es buen momento, amigo. ¿Me das permiso? Ok. Ay, no sé si esto es una muy buena idea o no. Por lo mismo, pues. ¿Estás involucrado? Exacto. Mientras más involucres. Ah, ya menos. Ajá. Sí. Viene la truja. A esto te enfrentas a mí. Ok, pero... Me encantan las caras que haces. De verdad que las caras del son demuestran mucho. ¿Esa luz ahí? Sí. Sí, como... De las motos. Me imagino que ese es negro. Sí. Imitan la realidad de cuando... Mira que eso ya no sé. Es increíble. Este es otro. Es Takashi Mitsuya. Ah, él sabe también de él. Ah, él se le empieza a dar el comandante. Oye, mira que eso. Que hora casual Si. Ah, mira. Mira, pero... Emma ¿Pero por qué la ves así? ¿Quién es Emma? Papá es la novia, pues, pero... ¡Ah! ¡Es la misión! ¡Dios! ¡No! ¡Gallina de paso! ¡No, toma! Bueno, ¿cómo te explico? ¡No aclares, amigo! ¡No! ¡No! Aquí van a rodar camisas ¿Pero será la hermana de este tipo? Porque se parece un poco al cabello, perdón Sí No, y Gina, ahora... ¡Así como si nada! Sí Queremos a ver ¡Ay, Dios! Bien bello, pues Gracias, ¿no? Te salió mal Mmm... Ok Y la va con el celo sacó al pobre tírico O sea, tu niño lo respeta demasiado Hay un conflicto en muebles ¿Qué piensas tú? ¿Qué? ¿Qué piensas tú? ¿Qué? ¿Esa cara? ¿Qué piensas tú? ¿No? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Para tratar de entender ¿Qué está pasando? Sí Ay, no... No... Uy, no, qué feo Pero esta banda es... Por una pequeñez Bueno, pero son ya unos matoncitos Mmm... Wow Claro, porque la toma no es tan... No tiene tanto tiempo Porque todos son jóvenes aparte Bueno, casi... Te vas a cobardar, mi amor Me encanta el soundtrack Que vamos para esta Es que... O sea, algo psicológico que la pica también este Es... Es fuerte Ok... Wow Ah, mira... Corre la sangre Es un festival Amigo Qué fuerte Cómo hacer para... Para revertir esto Porque hay muchas cosas implícitas Sí... En ese día En ese día Ese día muere... Sí Sí... Que ocurre entonces el enfrentamiento entre ellos Ah, no No, yo estuviera con la mente Vuelta a un caos Que, o sea... No hace fuerte Sí... El borde espalda Yo quiero ver eso Sí... Y traje así todo En todo En todo En todo Obvio no Gracias Sí, pues Buen intento, pero no Tiene que hacerlo de otra manera No, y se va con la ropa más afable del mundo Las reglas No, no 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 No puede ser La cara que pobre Toma tu bandera, pues Ay no, qué bello Dios mío Parecen unos niños Parecen unos niños Qué lindos O sea, parece mentira que todas ellas estén involucradas en cosas tan fuertes Sí O sea, la única manera de que ellos se hayan matado entre sí Y que Mikey hubiese matado a Draken Es que haya sido algo así como los de Banana Fish Ay, eso es petraja jito Literal Sí Porque no tiene sentido, o sea, lo tuvo que pasar muy fuerte Sí Sí Sí, no, no creo que haya sido así nomás, pues O sea, porque es que mira esa conexión, entonces, ¿por qué? Sí Sí Ay, me encanta Draken No Claro, sí, la verdad no es Sí La muerte No sé, lo drogaron, algo No sé Quién sabe Hospital Ok Aquí Está pasando algo Sí Amiga Ah, sí Sí, sí Wow Wow, Draken Ay no, viejito San Motiente ¿Será que esto sí puede llegar a comenzar un conflicto? Conflicto Sí, me imagino que él no tiene constitución, pues sí O sea, obviamente el papá está en un estado muy fuerte Pero hay que ser empático, pues me imagino que el señor El señor está en un super momento, pues Sí No tiene sentido pelear con él Ay Dios Y uno lo ve así, pero es una realidad Una realidad que ocurre en muchas partes, pues Sí Con ese mundo Y lo que involucra todo este mundo, donde ellos están metidos, pues Sí Es como sentirse responsable De lo que De lo que les pasa también a sus compañeros, así no tengan nada que ver Imagino Wow No Draken No Draken, pero ¿por qué no hacen esto? Capaz lo matan Si lo llegan a matar Sí 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 Algo Ay Dios Ay Dios ¿Pero ya se pueden parar? Sí, pues Sí En cambio ya se pueden parar Ya Diez horas después Claro, porque es que pareciera también que Que Draken fuera El más loco, y no Como más madurito Sí, creo que es el que más está consciente de todo O sea, un equilibrio Ambos, pues Probablemente Y Manjiro también Pues la pasión de Manjiro, pero en ese momento se Se dejó llevar más Sí Por el momento Como que ella se calmó Ay Dios mío Ay Dios mío Me siento que voy a sufrir Dios Bueno No No dejes el chisme de la mitad Sí, pues Y entonces Bueno, no quedo aquí Pero ¿Sabes? Me sentí demasiado así O sea, ahora yo quedé Toda súper picada Pero Hicieron también esta parte de ellos inclinándose Que uno se siente tan comprometido En esa situación Sí No sé, te Te mete directamente en la escena O sea, me gustó bastante De pana que Literal yo también O sea, todas las palabras del papá Las lágrimas Los sellos estuvieron muy bien Sí Y es como que Sí, ¿sabes? Nunca conociste ese personaje Y es súper irrelevante Probablemente Para nosotros Bueno, a veces está causando todo esto Sí Los hechos, pues Que están pasando Pero uno siente la empatía de Guau, o sea Es el sentimiento de esos padres Por su hija, pues Por lo que les pasó Y Eso les da obviamente más fuerza todavía Probablemente a A los muchachos de Acabar con Aquella pandilla Que yo no sé cómo van a ser Sinceramente ¿Quién sabe si hasta pudo haber sido un accidente? Porque dicen que Que Nada más que Mikey mató a Drakena O sea Pudo haberse un accidente No se sabe si Quizás fue un accidente Sabes Se me fue un disparo O sea Se me fue una bala No lo perdimos Exacto O sea No sabemos realmente Qué fue lo que pasó Lo drogaron No sé O sea Obviamente En este mundo Implica muchísimas cosas Y Lo vimos muy bien reflejado Ok, no hay post No hay post Sí, no Yo también estaba esperando el post crédito Pero hay muchísimas cosas que involucra este mundo de las pandillas Entonces siento que Por lo menos a nivel emocional Estuvo excelente la parte de Drakena y la parte de Manjiro Aparte de que Nos quieren dar a entender que hay una conexión muy fuerte ahí entre ellos dos Y que obviamente ellos no se van a escapar No pueden como escapar de las consecuencias que todo esto lleva Y creo que ellos están muy conscientes de eso Sobre todo Drakena Estás súper consciente de eso Este Pero obviamente es un mundo difícil de salir Pues entonces Súper empático Todo lo que dijo Draken en ese aspecto Exacto Y que me gusta que se está dejando un mensaje más allá Pues es como que Mira, date cuenta de todo lo que puede ocurrir si te metes en ese mundo O sea No es nada más Este El problema de ellos en particular Sino lo que puedes desencadenar en otras personas De tu propia banda Porque tus propios amigos pueden salir Y familiares pueden salir perjudicados Bueno, como se ve todo el tiempo En las noticias Pues es terrible Sí Y así no tengan la culpa Que era lo que él estaba diciendo Que nosotros no tenemos la culpa Pero Lamentablemente hubo una consecuencia fatal con el tema de la chama Y bueno la otra cosa que también nos dejó el capítulo Más o menos presente Es que no sabemos al siguiente o siguiente Qué es lo que ocurre O cómo actúa el protagonista Este En esas semanas O de esos días que está fuera de O sea que está en el túnel En el presente En el presente En la niña Exacto y aparentemente Alguien totalmente distinto Alguien totalmente distinto A lo que es él Obviamente no podemos comparar Un piloto automático O una persona con O sea con la edad que tiene realmente Takemichi Sí Takemichi Pueden afectar el fluido Todas esas muertes No muertes Pues todos esos viajes que él tenga en el futuro O sea cada vez que viaja en el futuro Sí Pueden ocurrir grandes cosas en el pasado Y como tú no puedes controlar eso Ni saber lo que pasa O sea me gusta bastante Sí Como estaba diciendo la reacción Como ver cómo pueden unir esos rompecabezas Exacto Y además de que el mismo Takemichi O sea se está tomando como el tiempo De analizar bien la situación O sea no es como esa persona impulsiva Que se va a poner a no sé Hacer cualquier cosa O ver hasta qué punto Bueno bueno Voy a pedirle A decirle a A ver que iba a hacer su guarda espalda Ah bueno Indorándose Claro Llegó un punto que es como que bueno ¿Qué hago? Ya lo habíamos visto en la cama Andándose con la cabeza ahí como que ¡Ay! ¿Qué hago? Era una mala opción Pues era como una excusa para estar con él Exacto Pero sí En un momento traque como que No amigo Y guarda espalda Es en serio Pero O sea me gusta por lo menos En el momento donde estaba en el hospital Él estaba detrás tratando De escuchar todo Y yo supongo que Él va a hacer lo posible Por entender bien la situación Por entender también Bien Qué es lo que ellos están pasando O sea se dio cuenta De todo lo que hay con el tema de Draken Con el tema de Manjiro Y ver cuál es la mejor jugada Porque obviamente de aquí pueden salir muchas cosas Y pueden salir diferentes caminos Con todo esto del tema del tiempo Entonces me imagino que en la mente de él Debe ser un caos total Este... Pero bueno Nos dejaron súper picados Al final de este capítulo Sí Necesitamos saber Qué va a seguir pasando con todo esto Y aparte que ya hemos leído Que ese manga Está... Total Sí que está un par Entonces obviamente todo esto Nos emociona más a nosotros En continuar esta historia Y bueno Nada rapaz Déjenos ahí abajo en los comentarios Qué les ha parecido este capítulo Si les ha gustado también Al igual que a nosotras No se olviden de dejar un like De suscribirse Y nos vemos en la siguiente reacción Bye